¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! Mamita, soplaremos la vela por ti. ¡Soplamos la vela juntos, Lía! ¡Uno, dos, tres! Es mi estreno, mi mamá. Yo también, Lía. ¿Por qué se fue al cielo? No lo sé, hermanita. Yo no quiero que te vayas al cielo. No te preocupes, hermanita. Yo nunca miré de tu lado. Estaremos con tu esterpinada. Te quiero. Eres el mejor hermano. Yo también, mi pequeña Lía. ¿Con qué aquí están? ¡Levántense! ¿Son tan tontos? ¿Qué piensan? ¿Que con llorar de su madre ella va a volver a la vida? Mi mamá no está muerta. Está en el cielo. No le das caso, hermanita. Tú ya eres grande, Smith. Entiendes mal las cosas. ¿Por qué traes a tu hermana aquí? Pero, tía, hoy es el cumpleaños de mi mamá. ¿Y de dónde consiguieron dinero para traerle esa torta? ¿Seguro me robaron? No, tía. Entonces, ¿de dónde consiguieron dinero? Es de lo que usted nos manda a vender dulces. Ahorramos un poquito. ¿Ahorramos, dices? Cuando se vayan a vender, entréguenme todo el dinero. ¿Qué crees? ¿Que me alcance ese poquito que me dan para darles de tragar? Pero, tía, sólo una vez. No volverá a pasar. ¡Claro que no volverá a pasar! ¡Vámonos a la casa! Vamos, hermanito. ¡Caminen rápido! ¡Que hoy no recibirán almuerzo por portarse mal! ¡Caminen! ¡Ya te he dicho que sea la última vez que me reclamas delante, mis amigos! Pero, eh, si tú no me das para la comida, ¿cómo quieres que cocine para nuestros hijos? ¿Qué? ¿Acaso no puedes ir a lavar la ropa de la vecina para que ganes dinero? Ya fui, pero no está. Eres un inútil. Por las puras me comprometí contigo. ¿Por qué me dices eso? Yo te amo. Pero yo ya no. Siento asco hacia ti. Mira cómo estás, toda flacuchenta. Ni ganas ya me das. ¿Por qué me dices así? Si estoy así es por tus hijos. No me interesa la razón. Y ya no quiero que me busques porque a la otra te irá peor. ¿Entendido? ¡Gensi! ¡Gensi! ¡Hijito de mi vida, tráeme esas bolsas de dulces que están en el cuarto! ¿Para qué, mamá? ¿Los vas a dar a estos? Sí, mi amor, porque ya es hora que se vayan a vender. Está bien, mamá. Ahora los traigo. ¡Ten, mamá! ¡Quiero que vendan todo! Si no, mejor no vengan a la casa. Pero, tía, tengo hambre. Ya les dije que hoy no comerán. Tía, no se amaran que sea mi hermanita de la de comer y de chiquita. Ya les dije que no. Así que vamos. Ya se fue tu mamá. Me dijo que caliente agua para bañarte y ya está listo. Pero yo no quiero bañarme. Pero más tarde irán al cumpleaños que te invitaron. ¿O no quieres ir? No, a mí me aburre eso. Vamos, no seas terco. Ya te dije que no. Ya no sé qué hacer con este niño. Siéntense. Acá se van a quedar. Ya saben lo que tienen que hacer. ¡Ay, ay, ay! Si no me traen dinero. ¡Se olvidan de cenar! Está bien, tía. ¿Y qué esperan? ¡Comiencen a ofrecer! Por favor, colabórenme con un dulce. Y tú, Lía, ¿por qué te quedas muda? ¿Acaso se te comió la lengua el ratón? Di algo, Lía. Tráganme una moneda, por favor. Así me gusta. Ahí se quedan. Más tarde vengo a recogerlos. Además, no tengo hambre. Aún no vendemos nada para comprarte algo. Me duele mi barriga. A ver, vamos a buscar algo si es que encontramos. Mira, hermanito, estás de suerte. Ábrelo, hermanito. Primero sentémonos. Tengo, hermanita. Come tú también, hermanito. Come tú, ya no tengo hambre. Está bien. Hermana, hermana, hermana. Sí, amiga, ya llega el pueblo. Ahorita iré a ver al jefe a ver en qué zona me toca trabajar. Te llamo más tarde. Buenos días. Buenos días, señora. Una pregunta. ¿Me podría decir dónde se encuentra el hospital? Sí, está más abajo. Tiene que caminar toda la carretera. Diez casas, ahí está. Muchas gracias, señora. ¿Está mal? No, solo vengo por trabajo. Ah, ya, está bien. Entonces solo siga la carretera. Ya, gracias. Doctora, me dijeron que trajeron a mi sobrina para acá. ¿Usted es familiar de Lía Saldaña? Sí, señorita. Y dígame, ¿qué tiene? ¿Por qué la trajeron de emergencia? Señora, su sobrina padece de anemia. ¿Ella vive con usted? Sí, ¿por qué? Su hemoglobina está demasiado baja. ¿Acaso no se alimenta en casa? Sí le doy de comer, pero ella me pide dulces y más dulces. Usted sabe cómo son los niños. Sí, entiendo. En unos momentos podrá verla. Le daremos algunos medicamentos para que le dé en casa. Muchas gracias, doctora. Pero, por favor, responsabilícese en darle los medicamentos a la hora correspondiente. Sí, eso haré. Todo lo que me pida. Muchísimas gracias. Muy bien. Con permiso. Mocosos, ya me imaginaba. Solo problemas me darían. Maldita, la hora que me hice cargo de ellos. Tía, mi comida. Max, ¿esa es la manera de pedir? Tía, no estoy para tus onceras. Cada día estás peor, Max. En vez de mejorar, empeoras. ¿Y qué le importa? Más bien sírvame mi comida. Esto pasa porque tu mamá no te sabe educar. Ya, ya. No me interesa en lo que diga, vieja loca. Avance. Eres un malcriado. Tía, ¿le puedo ayudar en algo? Lía, sírveme mi jugo, que no haces nada inútil. ¿Qué te pasa, Max? ¿Por qué siempre eres así de jodido? Yo te hablo a ti como se me pega la gana. Recuerda que tú eres una rimada aquí en mi casa. Max, ¿qué te pasa? ¿Por qué le hablas así? Usted es otra, tía. Así que ni hable. Respétame, por favor. Cada día estás peor. Siempre me lo dice y no me importa. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tanto alboroto? Aquí, pues. Tu hermana y tu sobrina se ponen en mi contra. ¿Qué? Ya he hablado con ustedes. Y si no se quieren ir de esta casa, es mejor que respeten a mi hijo. Pero, tía, tu hijo es quien empieza. Mentirosa. Mi hijo es bien tranquilo. Ustedes dos lo odian. Por eso lo acusan. ¿Cómo voy a odiar a mi sobrino y a Lee? ¿Crees que no me he dado cuenta, Mileni? ¿Prefieres más a estos huérfanos? Yo soy tu hermana. Deberías de querer más a mi hijo. Tía, ya deje de decirme así. ¿Por qué siempre nos humilia de esa manera? ¿Y qué? ¡Es la verdad! ¡Son unos huérfanos! Y si quieres llorar, llora, pues. Porque así inundas esta casa, tu mamá no volverá a la vida. ¿Por qué es así, tía? Eres mala y elimina tus palabras. Como si me importaran esos bastardos. Hijita, ahorita te atiendo. Sí, mamá. ¿Estás seguro que no habrá nadie en esa tienda? Que no, esa señora se juega hace tiempo de viaje. Entonces, ¿estás preparado? Sí, vamos. Vamos. Busca, busca el dinero que yo vigilo. Ya, ya. ¡Avanza, avanza! Ya la encontré. Ya, vámonos. Está bien. ¡Lía! ¡Lía! Ya no llores, Lía. ¿Por qué mi tía es así conmigo y con mi hermano? No lo sé. Su manera de ser de Yalí es muy diferente a la mía. Yo me quiero ir lejos, tía. No, Neysalí. Yo si me quedo aquí es por ustedes. Entonces, vámonos con usted. ¿Pero a dónde, Lía? No lo sé, tía. Pero Smith me dijo que hoy traerá dinero para irnos. Entonces, ¿ya tienen planeado irse? Sí, tía. Ya no aguantamos a mi tía y a Lía. Su hijo son muy malos con nosotros. Pero, hija, tienen que saber a dónde van. No se pueden ir así nada más. No me importa, tía. Ya estamos cansados de todas sus humillaciones de mi tía y a Lía. No podemos olvidar lo que nos hizo de niños. Te entiendo, Lía. Y respetaré su decisión. Vamos a la casa. Y si deciden irse, yo los alcanzo luego. Gracias, Alan. Eres un buen amigo. Por ti hago esto. Tú sabes que nunca lo hemos hecho. Sí, por eso te agradezco. No cualquiera ayuda a hacer algo así. ¿Y ahora qué harás? Me iré lejos con mi hermana. Que les vaya bien. Ustedes son buenas personas. Sí, todo esto lo hago por mi hermana. Mucho hemos sufrido con mi tía. Sí, conozco tu historia. Si no fuera tu amigo, eres difícil de creer. Sí, pues. ¿Dónde has visto que una familia te trata mal y te manda a vender dulces? Se supone que ellos son para que te protejan. En eso tienes razón, Smith. Todos tenemos historias para contar en nuestras vidas. Así como tú, Alan. Al menos tuviste un hogar. No como yo, que andaba por las calles. Sí, tienes toda la razón. Mi padre era un borracho pegalón. Y ahí estaba mi mamá para defendernos. Ya ves, tú tienes una buena madre. Así que valórala. Ya quisiera yo tener a mi mamá viva para estar a su lado. Sí, mi madrecita, es todo para mí. Ya pues, Smith, que te vaya bien, mi amigo. Gracias, Alan. María, ¿ya te vas? Sí, hoy me iré a visitar a un familiar. Me dijeron que vivía cerca. Ah, Yanji, ¿vendrás para el cambio de turno? Por supuesto, Joycey. Este trabajo es mi pasión y tú sabes que a mí no me gusta faltar. Estamos igual, María. Ayudar a los demás es nuestra verdadera vocación. Ya vengo entonces. Te veo luego. Está bien, ve con cuidado. ¿Ya estás lista? Sí, hermano, vamos. Vamos, vamos. ¿Y esa mochila? ¿A dónde se van? Lejos de usted, tía. Ya no dejaremos que nos trate mal. ¿Cree que porque nos da posada y comida nos va a tratar como usted quiere? Muy bien. Al fin se largan. Pensé que nunca lo harían. Entonces, ¿sí quiere que nos vayamos? Por supuesto. Estoy aburrida de ustedes. ¿Qué clase de tío es usted que nunca nos quiso? Y nunca los quedré. Maldita la hora que me hice cargo de ustedes. Oh, qué bien, Sirán. Por fin estaremos tranquilos en esta casa. Sí, hijito. Por fin habrá paz en esta casa. Bien, dicen que de tal palo está la astilla. Sí, nunca nos trataron bien. Fueron malos, pero hay un Dios que todo lo ve. Hola, Yali. ¿María? Mamá, mamá. ¿Qué te pasa? Reacciona. Mamá. Disculpe, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué me pasó? Viste a la señora y te desmayaste. ¿Qué pasa, Yali? ¿Por qué te desmayaste? María. No que estabas muerta. Yo no. Además no soy María. Soy su hermana gemela. Pensé que era nuestra madre. Disculpe. ¿Cómo que es su hermana gemela? Nadie nos contó eso antes. Yo tampoco sabía eso. Pero yo sí. Con ella siempre tuve contacto. A ver, a ver, explíquense que yo no entiendo nada. Lía y Smith, ustedes no irán a ningún lado porque esta es su casa. ¿Qué hablas, Mileni? Estás equivocada. Mejor cállate. No, que se enteren todo lo que hiciste. Esta casa siempre fue de ellos y tú lo ocultaste. Mamá, lo que está diciendo mi tía es cierto. Sí, Max. Tu mamá se hizo cargo de ellos porque en el testamento que dejó mi cuñada decía que quien cuide a los chicos administrará todos sus bienes hasta que Lía y Smith sean mayores de edad. Sí, pero no le dejaron a Yali, sino a mí al cargo de ustedes. Entonces, ¿por qué se desapareció y no vino antes a cuidarnos? Porque Yali me lo ocultó. Yo no sabía que mi hermana había fallecido. Si no era por Mileni que me dice todo, ni siquiera estuviera aquí. ¿Cómo pudo hacernos esto, tía? No me importa lo que piensen de mí. Igual esta casa me pertenece. Yo cambié los papeles. Lo siento, Yali, pero esos documentos no son válidos. Los únicos dueños aquí son Lía y Smith. Mamá, no me digas que no tenemos nada. No nos pueden votar, hijito. Yo les cuidé todo este tiempo y no creo que sean unos malagradecidos. Cuidar, dices, cuando nos maltratabas y nos mandabas a vender dulces. Perdóneme, por favor, por todo lo que les hice. Tía, les perdonamos porque no somos malos, pero no queremos verles aquí. Pero, ¿a dónde iré yo con mi hijo? Ese no es mi problema. Así como usted no tenía piedad cuando mi hermana le pedía comida, así no la tendré con ustedes. Pero, Smith, es nuestra tía. Yo nunca la vi como mi tía. Eres muy mala, Yali, muy mala. Lo mejor será que te vayas. Vámonos, mamá. No tenemos nada que hacer aquí. Vamos. Gracias, tía. Por un momento pensé que era mi madre. Sí, hasta yo. Es tan idéntica a ella. Mi hermana y yo éramos muy unidas hasta que se enamoró y se alejó de todos. Sí, María, te agradezco por haber venido. De nada, quería conocer a mis sobrinos. Gracias por todo. Y a usted, tía Mileni, siempre fue buena con nosotros. Pero ya no estemos tristes. Mejor vamos a la cocina, que les preparé un rico postre. Porque es tu cumpleaños, Lía. Tía, ni yo me acordé. Feliz cumpleaños, hermana. Te quiero mucho.